Zaira y Wanda Nara decidieron tomarse un merecido descanso en Estambul, Turquía, donde Wanda ha estado viviendo con sus hijos para acompañar a Mauro y Cardi después de su incorporación al Galatasaray. Durante este viaje, las hermanas disfrutaron de momentos especiales juntas y compartieron su experiencia en las redes sociales. La menor de las hermanas, Zaira, había viajado previamente a París antes de tomar la decisión de visitar a su hermana en Turquía. El dúo aprovechó al máximo su tiempo en Estambul, explorando la ciudad y compartiendo detalles de su viaje en las redes sociales. Wanda compartió un video en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 16-8 millones de seguidores, expresando su felicidad por la llegada de su hermana. En el video, se puede ver a Zaira y Wanda disfrutando de chocolates, aplicándose máscaras hidratantes y compartiendo confidencias. La alegría de estar juntas se refleja en sus sonrisas y risas. Sin embargo, en medio de esta felicidad compartida, las hermanas vivieron un momento aterrador cuando decidieron alimentar a las gaviotas que habitan las calles de Estambul. En las imágenes compartidas, se ve a Zaira sosteniendo un tenedor con carne para ofrecérselo a las aves mientras éstas vuelan cerca de la terraza. A pesar de su temor evidente, Zaira acepta el desafío entre risas y expresiones de miedo. Wanda Nara, consciente del temor de su hermana, le explica a su asistente la situación y la dificultad que Zaira tiene con las palomas. A lo largo de la escalofriante secuencia de las gaviotas volando cerca de sus cabezas, las hermanas no dejan de reírse y disfrutar del momento. Aunque Zaira tiene miedo de las aves, no permite que eso arruine su diversión y su tiempo juntas en Estambul. Zaira tiene miedo de las gaviotas, no tiene miedo de las gaviotas, no tiene miedo de las gaviotas. Zaira tiene miedo de las gaviotas, no tiene miedo de las gaviotas. ¡No, pero!